hola amigos y bienvenidos a mí servir y amigos miren después de mucho tiempo que vengo acá a dermatológica que es un centro especializado en la piel y voy a hacerme por fin el láser acá hasta mi cara por fin después de años amigos después de muchos años voy a hacerme el láser acá en dermatológica de la doctora Úrsula Rivas así que vamos a ver el procedimiento a continuación bueno amigos después de más de cuatro años que no me hago el láser miren cómo está mi rostro en este momento estoy haciendo un acercamiento acá también ahora vamos a hacer el láser ahorita lo que vamos a hacer es el láser en neodimio que va a ayudar a desinflamar la piel va a matar las bacterias descongestiona la piel eso es lo que vamos a hacer ahorita el procedimiento y vamos a limpiar el rostro vamos a colocar un borrito ahora vamos a limpiar el rostro del paciente para empezar a hacer el procedimiento del láser y los lentecitos vamos para proteger los ojos de las Gracias por ver el video. Una pregunta, ¿cuánto tiempo demora el procedimiento? Aproximadamente 20 minutos. Ah, correcto. El procedimiento consta en que vamos a colocar el llenito en la cara y vamos a pasar el láser en el foco. Vamos a hacer varios partidos durante 20 minutos. Ya, ahora vamos a pasar a colocar el llenito en el foco. Vamos a pasar a colocar el llenito en el foco. Vamos a pasar a colocar el llenito en el foco. Vamos a pasar a colocar el llenito en el foco. ¿Molesta? No, para nada ¿Puedes continuar ya? ¿Puedes continuar ya? ¿Puedes continuar con el plazo de toda manera chiquita? Sí ¿Puedes continuar con el plazo de toda manera chiquita? Sí, está Mi canal se llama MrBeer por barba ¿Puedes continuar con el plazo de toda manera chiquita? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Así es, así que si desean hacer sus preguntas, déjenmelo saber en los comentarios, acá abajito amigos, en los comentarios déjenme saber sus preguntas para la doctora para cuando hagamos la entrevista. Espero les haya gustado este video y nos vemos pronto. Chau. Gracias. 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 Gracias.